Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 5 de agosto del 2023. Bueno, soy su asesora Adriana Lourdes Bautista Jaimes en la unidad curricular de sociología jurídica del programa de doctorado en ciencias jurídicas. Hoy vamos a ver en la segunda unidad y parte de la tercera en lo que respecta a la sociedad y el derecho. La clase pasada pues vimos algunas conceptualizaciones de sociología, sociología jurídica y la historia como tal y hoy pues entraremos ya a las siguientes unidades. Hoy es sociedad y derecho, como sociedad y derecho pues ellas están unidas de manera interdependiente, sociedad y derechos son plenamente interdependientes como tal. Hasta el punto pues no puede haber sociedad sin derecho y esto inclusive viene de un aforismo latino, hubis societas y vivius. El aforismo lo expresa claramente al decir donde hay sociedad hay derecho. Están relacionadas de manera única y de una otra manera equitativa. La sociedad exige que el derecho pues sea acorde y coherente con la realidad social y vivencial. Esto a medida que pues la sociedad avanza pues lógicamente tiene que avanzar el derecho conforme a las estructuras o los sistemas jurídicos propios de cada sociedad. Ahora bien en lo que respecta a la influencia del derecho sobre la realidad social, si decimos que el derecho es la parte de la realidad social desde su dimensión fáctica, esto es que se comporta como un hecho que está influyendo en el grupo social y viceversa. Nosotros como seres humanos interactuamos de manera constante, no somos seres solos, sino somos seres dependientes y en esa relación de interdependencia pues no solamente nos interactuamos con diferentes grupos sociales, por eso es sociedad ser humano, esa constante relación entre el contexto en donde nos interactuamos e inclusive nuestro comportamiento como tal. Es una realidad vivencial, es algo que estamos en constante sintonía y pues el derecho no es algo aislado que funcione de un modo interno, sino que es una parte de la totalidad social compuesta en una interacción totalmente dinámica con otros factores, inclusive los factores históricos, culturales, políticos y económicos. El derecho pues es un orden regulador de la convivencia social, da la estructura lógicamente al grupo para que la vida social no sea un caos, para que se realice de un modo pacífico y lógicamente armónico. Es necesario que el derecho pues regule el comportamiento del ser humano en sociedad. Pensemos en un momento cómo eran las comunidades primitivas donde no había normas y los hombres se atacaban unos a otros dejándose llevar por su instinto naturalmente agresivo. El hombre es un lobo para el hombre, decía Hoff, tomando este aforismo del mundo clásico, situación pues a la que puso fin con la aparición del derecho. Efectivamente, en ese mundo primitivo, pues inclusive a pesar de que no había un sistema jurídico estructurado, sí se pudiera decir que había un sistema jurídico semiestructurado de manera indirecta, porque cada clan o grupo pues tenía sus propias normas internas, que si bien es cierto, pues a veces estas eran agresivas y drásticas, era su forma de regular ese comportamiento en su grupo. Esto ha supuesto a lo largo pues de la historia un factor civilizador y cultural pues de singular importancia, gracias al derecho las relaciones entre los hombres han perdido agresividad o han perdido agresividad, se ha perdido pues la visión de que triunfa siempre es el fuerte sobre el débil, sustituyéndola por un sistema en el que el imperio de lo jurídico ha hecho posible que el débil pueda enfrentarse al fuerte mediante la razón del derecho. Se han introducido en la sociedad pues elementos éticos de gran importancia en las relaciones intersubjetivas, como la dignidad humana, que es parte de los fundamentos de los derechos humanos, el valor de la vida, la libertad en todas sus manifestaciones. Nuestra cultura pues se basa precisamente o prácticamente en uno de los pilares más importantes en el derecho romano, justamente con el cristianismo y pues la filosofía griega, ¿no? Y es que el derecho pues posibilita la creación de las estructuras y los medios para que se puedan dar una vida auténticamente humana en sociedad. Imaginémonos a este autor, autor y bueno, de novela, ¿no? De Robinson Crusoe, quien fue un hombre aislado y que apenas podía pues desarrollar su personalidad. Por eso el ser humano siempre pues ha adoptado una forma de vida colectiva, que es un ser social por naturaleza, que necesita de los otros y de una convivencia pacífica para vivir auténticamente. Y el derecho pues es la condición de posibilidad para que eso se dé y cada cual de sus frutos. De hecho, el derecho pues juega un papel importante en la promoción de determinados cambios sociales, como por ejemplo el sistema educativo, el sistema tributario, el sistema social, que necesita o se ampara de todas esas normas reguladoras, no solamente de comportamiento, sino a nivel de lo que es ya el Estado, ¿no? Así la sociedad pues es inconcebible sin el derecho, que es el que determina lo que cada uno puede hacer y lo que debe tolerar que hagan los demás, que establece pues las normas de conducta que deben regir las relaciones entre los distintos miembros. De este modo pues el derecho se presenta como un factor indispensable para la realización de la forma más plena de vivir en sociedad. Y su influencia es esencial en la configuración de las relaciones. Muy importante pues esa influencia de los derechos con la sociedad y pues el hombre. la estrecha conexión, en todo caso, que existe entre el derecho y los factores sociales. Buenos días, ¿cómo está doctor Sánchez Chávez Roberto? Inicié la clase hace unos minutos, estábamos hablando de que en la clase anterior vimos algunas conceptualizaciones de sociología, sociología jurídica, vimos la unidad uno, hoy estamos con la unidad dos, y bueno, vamos a ver hasta qué tanto adelantar. Pero ya este es el segundo encuentro, nos quedaría un tercer y último encuentro en quince días. Pero hemos adelantado pues bastante en lo que es el desarrollo del programa académico, ¿ok? ¿Alguna pregunta, doctor Chávez? ¿Cómo está? Muy buenos días, sí, me gusto saludar. Mi nombre es Roberto Fánchez, soy de Ecuador, Río Bamba. La otra clase no pude estar porque estaba justamente con problemas de... Tuve una carrera doméstica, me entré a grabar en una casa, y se llevaron todos mis equipos y me quedé sin mis materiales tecnológicos. Lamentablemente no pude conectarme y estaba revisando el chat, y estoy con otro compañero más, que es de Bolívar. Entonces, mejor quisiera pedirle a favor a usted, a la propia Adriana, que me indique que te hayas tenido que realizar para igualarme justamente en esta asignatura que la doctora Soledad me ha tomado en cuenta para seguir cumpliendo los créditos y poder alcanzar la meta de trazada, que es acá el título de doctor. Entonces, yo quedo a las órdenes, en cualquier cosa voy a estar pendiente en el chat de manera sincrónica y sincrónica para poder trabajar. Claro. Ah, qué bueno, doctor. Uno, pues, rapidito le puedo decir para que más o menos tenga la idea y más o menos se vaya guiando, ¿no? En el aula virtual, doctor, se encuentra, pues, el plan de evaluación. En el plan de evaluación hay tres compromisos académicos a realizar por parte de ustedes. El primero de ellos es un mapa conceptual donde me van a establecer una línea de tiempo de la sociología y su relación, pues, lógicamente con la sociología jurídica. La sociología como rama de la ciencia social y la sociología jurídica como disciplina, a su vez, de la sociología en general. Desde esa línea de tiempo me establecen los precursores, la historia, la evolución de ambas sociologías. Es un mapa conceptual. Los mapas conceptuales, doctor, tienen una estructura propia. Si usted sabe, bueno, el más básico mapa conceptual es que posee un tema central y alrededor de ese tema central giran los temas secundarios o los temas indirectos. Esos temas tienen que ir en congruencia y coherencia y relacionados, lógicamente, con palabras claves o conectores de palabras y flechas direccionales. El más básico de los mapas conceptuales es de acuerdo a las agujas del reloj. Sin embargo, pues, es libre de creatividad que usted pueda hacer cualquier tipo de mapa conceptual, siempre que la estructura sea un mapa conceptual, que tenga esas connotaciones entre flechas direccionales, conectores de palabras. Aunado a eso, pues, todas las actividades que se realizan deben ir referenciadas bibliográficamente. O sea, en cuartilla aparte, posterior al mapa conceptual, usted me tiene que indicar de dónde sacó la extracción, el contenido del mapa conceptual y recuerdo a la sociología. Si usted ve que en una cuartilla puede incluir toda la unidad 1, lo que se le estoy preguntando en el plan de evaluación, lo puede hacer. Si usted considera que necesita dos o tres más cuartillas, lo puede hacer. Como le digo, es libre, siempre y cuando, pues, reúna los requisitos de un mapa conceptual. Tiene un valor, pues, del 25% en materia de doctorado. Suena del 1 al 100, luego, posteriormente, se aprueba la materia con 15. Con 15 sobre 15, pues, se aprueba la unidad curricular de su surgir y cualquier materia de doctorado. 25% el lazo para presentarla. Ya la aula está abierta hasta, no recuerdo, ahorita en este momento, 17 de agosto, creo que es que ya le digo exactamente hasta cuándo está abierta. ¿Tenemos clases? La próxima clase es el 19 de agosto. Hasta el 19 de agosto está el aula abierta para que puedan incluir, pues, en las tres actividades. La segunda actividad es un ensayo, también con una ponderación del 25%. Los ensayos a nivel doctoral, pues, requieren, lógicamente, de un resumen, un resumen en español, el resumen en inglés, las palabras claves y, pues, lógicamente, la estructura de un ensayo posterior a eso, ¿no? ¿Cuál es la estructura interna de un ensayo? Introducción, desarrollo y conclusión. Pero los ensayos no pueden ser subdivididos de manera gráfica o visible con esos puntos. O sea, no me deben colocar introducción es esto, desarrollo es esto, conclusión no, no. Sino todo tiene que ser lineal, o sea, en el mismo contexto tiene que estar inmerso la introducción, el desarrollo y la conclusión. Lógicamente que los ensayos son procesos de reflexión propia. O sea, no son copias y pegues de la web. No es que se van a revisar o párrafos y o una reflexión que encontraron y lo van a copiar, ¿no? Porque, pues, hoy en día tenemos lectores de plagio y, pues, yo me puedo dar cuenta hasta qué porcentaje, inclusive, una persona se copió de la web o de cualquier otro libro. Entonces, los ensayos son procesos de reflexión, son opiniones internas, individuales y demás. Las cuartillas no recuerdo en este momento, pero hay una tan devaluación. Dice cuál es el mínimo y cuál es el máximo de la disertación escrita. Una pregunta, perdón, ¿qué es cuartilla? ¿Qué significa cuartilla? Una hoja, una hoja. Una cuartilla es una hoja. O sea, en su computador, una hoja. Eso es una cuartilla. Entonces, si yo pido cinco cuartillas, o sea, mínimo son cinco hojas de contenido solamente, ¿no? La portada y las referencias bibliográficas no cuentan como contenido. Cuentan como cuartilla, pero no cuentan como contenido. Entonces, tienes que, pues, fijarte mucho en el plan de evaluación. No recuerdo exactamente ahorita cuántas cuartillas o cuántas hojas coloqué de contenido, pero ahí en el plan de evaluación está cuántas coloqué. También tiene, pues, una ponderación del 25%. Debe hacer uso de las normas APA. ¿Qué quiere decir esto? Que si va a tomar conceptos o párrafos o qué sé yo de otras personas, tiene que referenciarlos tanto en la parte final como hacer citas bibliográficas al pie de página, ¿no? Cosas así. Eso es un ensayo. Ahí también en el aula virtual están las formas o cómo se elabora un ensayo. Ahí tienen también material de apoyo. En el aula virtual tienen material de apoyo. Hay como uno o dos libros para que también puedan sacar las actividades de allí, pero también es libre. Si ustedes tienen doctrina, libros en sus casas, o consiguen en la web otro material que es más didáctico, les parece mejor, pues también lo pueden tomar. No tengo inconveniente con eso, de que sea solamente lo que está en el aula virtual. Y la tercera y última actividad es una exposición. Una exposición individual, lógicamente, de ustedes. Pueden ser creativos. Si quieren, pueden hacerlo de la manera como yo lo estoy haciendo en este momento, así, sin nada de láminas de PowerPoint, nada, sino hablar sobre el punto que está en el plan de evaluación. O pueden utilizar láminas de PowerPoint, o sea, cualquier cosa. Pero sí, quiero verlos a ustedes. A ustedes, pues, disertando o exponiendo sobre el punto que está allí, que es la unidad 3. Bueno, ahí en el plan de evaluación dice el tema a que ustedes deben disertar de manera, pues, sí, oral. Esa exposición, primero se graban por su medio tecnológico que tengan acceso, la suben al canal YouTube privado, y en el aula virtual lo que me van a colocar es el link o la dirección URL donde yo me voy a ir para ver el video. En el aula virtual no pueden subir el video porque va a ser pesado. El video no puede ser menos de 3 ni más de 7 minutos. O sea, entre ese estándar, 3 a 7 máximo, cuando mucho 10 minutos, para que tampoco se les haga a ustedes difícil subir el video al YouTube. Entonces, es algo en síntesis, no es algo tampoco muy complejo, sino es hacer una síntesis del punto de la unidad que yo le estoy preguntando en el plan de evaluación, y ya. Y la suben al canal YouTube privado, sí, o a menos que ustedes lo quieran hacer público. Y en la plataforma me van a colocar en Word la dirección URL que me va a redireccionar a la exposición. Y pues eso tiene una ponderación del 50%. Es la que tiene más porcentaje. Un total del 100%, se califica del 1 al 100%, sin embargo, en el momento que se trasladan las calificaciones a la respectiva planilla de calificaciones, allí ella hace la conversión del 1 al 20%, y se aprueba con 15%, ¿ok? Eso es el plan de evaluación, y como indiqué, pues ya está disponible en el aula, y está disponible la entrega de las actividades hasta el 19 de agosto a las 11 de la noche, 23 y 59 horas. ¿Alguna pregunta, doctor? No, está todo claro. Justamente, la exposición individual está el tema en el aula virtual, dijo, ¿no es cierto? Está el punto que usted va a disertar en el plan de evaluación. Creo que es el fenómeno social, ¿no? Lo tengo ahorita aquí en la mano, pero usted abre el plan de evaluación, y ahí está el tema que usted va a disertar en la exposición. Y ese tema, justamente, el material de apoyo también está en el aula virtual para extraer lo que es contenido, o yo puedo también consultar en la web, buscar elementos fácticos que me ayuden a conocer, interpretar, y conceptualizar lo que es el tema, ¿no es cierto? Exactamente, ajá. Es libre, o puede tomarlo del aula virtual, o puede hacer uso de otras direcciones, de otra doctrina que esté en la página web, o de textos que usted tenga en su casa. Es libre. Ya, entonces, hago la grabación asincrónica, lo subo al canal de YouTube, y ahí usted le manda la dirección en Word, como, sí, me parece que hicimos una tarea con un anterior docente, que también nos pidió que hagamos así, lo subamos a YouTube para que ustedes puedan revisar y puedan calificar. Exactamente, así es. Así es, porque como es una exposición, pues así como lo puedo estar viendo yo a usted, yo en ese tipo de exposiciones, pues también lo quiero ver, que usted, ¿qué voy a evaluar ahí? Manejo de contenido, lógicamente, pues también presentación, y si maneja el contenido oratorio, y eso es lo principal que voy a evaluar, y que, pues bueno, que dé cumplimiento, pues también a la actividad, ¿no? Eso es lo importante, y que cumpla, pues los extremos, para yo también, pues, validar el aprendizaje, de que usted cumplió con los módulos del programa académico, y que cumplió con los compromisos de evaluación. Ya, entonces, como fecha tope, tenemos máximo hasta el diecinueve de agosto, para poder subir las tres actividades, mapa conceptual, el ensayo, y la exposición individual. Sí, señor, así es. Así, señor. Muy amable, de antemano, me quedó claro, cualquier duda e inquietud, le estaremos molestando por WhatsApp, alguna cosa que no lo entienda, no lo comprenda, para que usted pueda aclarar algún punto que de repente pueda hacer que desconoce. Claro, claro, entonces está la orden. De hecho, en el plan de evaluación, está mi número de teléfono. Ahí usted me puede contactar. En el plan de evaluación, en la parte superior derecha, está mi número de teléfono. Como se creó un chat, justamente en el WhatsApp, ahí le vi su nombre, entonces ahí automáticamente. Ah, ahí también está, sí. Yo me pude conectar en este momento, porque ahí usted nos dejó el link, para poder acceder a esta clase sintonía. Exacto, exacto. Pero si usted no me quiere escribir por el grupo, me escribe aparte. O sea, directamente. Si no, no quiere escribirme por el grupo de sociología. ¿Ok? Perfecto. De antemano, muchas gracias por esta aclaración, que es importante para mí. Ah, bueno. A la orden, doctor. Bueno, entonces vamos a seguir con el contenido. Hablaba de la influencia, de los factores sociales, en la creación y aplicación del derecho, y pues lógicamente, la conexión que existe entre el derecho y los factores sociales, hace que esa influencia mutua provoque cambios en el derecho, tanto en su creación, como en su aplicación. Lógicamente, que a medida que avanza la sociedad, avanza el derecho, como ya lo indiqué, propiamente, inclusive por cuestiones netamente o propias de cultura, ¿no? Si hay algo cambiante, es la sociedad humana. O sea, la sociedad humana está en constante movimiento, es versátil, es innovadora, evoluciona cada paso. O sea, así como va el tiempo, la sociedad pues también va evolucionando, ¿no? Continuamente, inclusive, pues modifica sus formas de comportamiento de los miembros que las integran, con la incorporación sucesiva de las generaciones, como hemos visto, de que a medida que hay más población, de que nacen niños, niñas y demás, pues ellos van interactuando conforme a esa evolución. Inclusive hoy la tecnología nos arropa. Hace años, pues ni siquiera había la posibilidad de comunicarnos de esta manera como lo estamos haciendo. Hoy en día, ya con estos procesos tecnológicos y de tecnoformación, acortamos distancias, traspasamos fronteras y de una otra manera nos acercamos a diferentes culturas, ¿no? Igual pues las redes de comunicación, los nuevos paradigmas de pensamiento, ver la realidad pues desde diferentes puntos de vista, así como la movilidad de personas, lo que provoca pues mutaciones rápidas y vertiginosas, ¿no? Todo esto pues da, es debido al dinamismo de los grupos humanos sometidos al ritmo imparable de la historia. O sea, es algo que no nos podemos detener y que es necesario pues avanzar, ¿no? Así el derecho pues debe cambiar al compás de las variaciones de lo que es el objeto de su regulación. Esto hace que el derecho pues esté en transformación constante, el derecho en todas sus ramificaciones y en todas sus competencias. O sea, inclusive desde la parte de derecho tributario hasta el derecho penal, por lo menos en Venezuela, en la parte del derecho penal, con la evolución inclusive y con ese cambio o sí, esa forma de criminalidad que también pues va existiendo y que van existiendo diferentes formas de criminalidad, pues lógicamente el derecho penal tiene que adaptarse a la creación de nuevos tipos penales. Nosotros tenemos un código penal del 2005 que como norma sustantiva penal venezolana por excelencia, pero aparte de ese código penal se van creando a medida que la criminalidad avanza pues leyes especiales penales, inclusive leyes orgánicas que encuadran hechos en conductas delictivas porque precisamente pues el código penal del 2005 pues no puede arropar o no arropa la totalidad de esos cambios abruptos de criminalidad que van surgiendo a medida que la sociedad avanza y eso pues opera en la mayoría de los países también. Además pues el problema del cambio social está ineludiblemente unido pues a la eficacia de las normas y eso es parte de la creación o de la incorporación de nuevos mecanismos regulatorios, ¿no? Pensemos que si la realidad social que regula el derecho cambia y la norma no se transforma a la vez, esta norma pues no cumpliría o bien no realizaría los efectos para los que se había promulgado. Es claro que cuando se produce pues un cambio social puede influir no solo en la modificación de la norma jurídica sino en la aplicación de las mismas. Un ejemplo claro de esto son las sentencias del Tribunal Supremo en Justicia que van modificando la interpretación en alcance y naturaleza del articulado. Inclusive pues el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional y la sala constitucional como máximo intérprete de la constitución en Venezuela pues lógicamente muchas veces emite jurisprudencia de carácter vinculante y de obligatoriedad. ¿Qué significa esto? Que si ella al interpretar determinada norma contenida en determinada ley hace esa evaluación análisis exhaustivo y considera que lo más apropiado con base a la constitución es la jurisprudencia que va a emitir la ordena lógicamente ya es de carácter vinculante por ser emitida por la sala constitucional y la obligatoriedad y aplicación de la misma bajo esa parámetro o forma que ha visto en la jurisprudencia. De ahí que tanto los legisladores como los operadores jurídicos deben estar atentos a dichos cambios si quieren que el derecho sea vigente o sea el derecho vigente sea eficaz. Lógicamente nosotros los abogados tenemos que estar a la par del derecho y muy pendientes de la vigencia de las normas también o sea es muy importante saber que los mecanismos regulatorios que estamos en todo caso estableciendo y saltando en determinado asunto o conflicto pues sean los idóneos y los vigentes de ese momento ¿no? igualmente pues dentro de ese cambio social o dentro de esa sociedad y derechos esa relación interdependiente que existe hay algunos conceptos fundamentales que emergen y que son necesarios pues refrescarlos ¿no? Yo digo refrescarlos y de hecho esta materia pues es un refrescamiento de esa sociología jurídica esa sociología en general que vimos en pregrado estas conceptualizaciones o conceptos fundamentales son por decir el hecho social que es cualquier tipo de idea o comportamiento que se encuentre presente en un grupo humano ya sea que goce de su respeto o no sea compartido o no el estatus social como otro concepto fundamental en esta sintonía de relación de sociedad y derecho que es la condición de prestigio que se atribuye a un individuo con base su posicionamiento dentro de la sociedad ya sea un estatus asignado que nace con el individuo como la etnia y el sexo o un estatus adquirido fruto de esfuerzos como un grado universitario por decir también tenemos pues el rol social que es el conjunto de conductas y comportamientos que la sociedad otorga a cada individuo dependiendo de su estatus y de su pertenencia a diversos grupos humanos o su desempeño social como el trabajo o la fama adquirida por cualquier medio si es actriz o actor y demás igualmente tenemos el grupo y la masa como dos formas de organización social en la primera aparece una jerarquía y una organización interna por precaria que sea en la segunda se impone la voluntad colectiva y no hay líderes ni instituciones perceptibles sino un espíritu que guía en todo caso pues anárquicamente ¿no? los hechos sociales pues de acuerdo a la sociología y a la antropología son aquellas ideas reguladoras de comportamiento humano que se generan a partir de la sociedad y que son externas al individuo coercitivas y colectivas se trata pues de comportamientos y pensamientos o se pudiera decir socialmente impuestos ¿no? por la colectividad por ejemplo el aplauso luego de una función o las elecciones o sea pudiera decirse que esos son hechos sociales ¿no? este concepto como tal hechos sociales pues fue acuñado por el sociólogo francés Émile Durkheim que ustedes ya lo conocen que es como pionero padre de la sociología en 1895 y supone pues una forma de modificación de la interioridad de todo sujeto forzándolo a sentir pensar y actuar de una manera determinada afín a la colectividad un sujeto pues puede sin embargo ponerse a este mandato colectivo fortaleciendo así su interioridad y su individualidad como hacen los artistas ¿no? sin embargo pues la ruptura de los hechos sociales pueden traer consecuencias en su contra como la censura de los demás o dependiendo de la sociedad del hecho y la reprobación y el castigo lógicamente que por estar en una sociedad nosotros vivimos regulados y bajo estándares de controles ¿no? si no vamos a lo macro recuerden que a nivel sociológico tenemos dos tipos de controles el control social formal y el control social informal el control social formal ejercido pues por los órganos del estado o del estado propiamente y el control social informal ejercido por la familia por la sociedad como tal la escuela los educadores los vecinos inclusive ¿y qué son esos controles? bueno son mecanismos de regulación de comportamiento coercitivo y no coercitivo inclusive dentro de la familia puede decirse que también son medio coercitivos porque cada familia tiene sus propias normas dentro de su núcleo familiar ¿ok? y es necesario pues también que en ese tipo de interacción porque la sociedad del derecho como ya dije sea independiente haya mecanismos de empatía donde se regule ese comportamiento a través de canales de comprensión y ayuda en mutua buscando pues un equilibrio entre el bienestar común y el bienestar individual ¿ok? los tipos de hechos sociales a nivel sociológico pues se dice que un hecho social puede clasificarse conforme a tres categorías los morfológicos los institucionales y los de corrientes de opinión los morfológicos aquellos dirigidos aquellos que estructuran a la sociedad y ordenan la participación de los individuos en sus diversos ambientes los institucionales o las instituciones propiamente que son los hechos sociales contenidos ya en la sociedad y que resultan parte reconocible de la vida en ella y las corrientes de opinión que obedecen a modas y tendencias más o menos efímeras o que cobran más o menos fuerza de acuerdo al momento de la colectividad y empujan así a la sociedad hacia una forma de subjetividad respecto a algo ¿no? estos hechos sociales pues son siempre conocidos por todos los miembros de la colectividad compartidos o no compartidos y esto se posiciona respecto a ellos a favor o en contra sin que deban pues ser previamente discutidos de ninguna manera de esta manera pues se retroalimenta el proceso y los hechos sociales pues influencian a la gente notablemente a las personas y la gente pues genera esos mecanismos de comportamiento que a su vez condiciona la dinámica social muchas veces como hemos observado a veces la moda atrapa a la sociedad o sea determinado tipo de comportamiento o modelo a seguir hace que la sociedad avance o interactúe conforme a ese comportamiento generalizado por cuestiones inclusive de propia moda o de pensamientos o de ideologías en ese momento estandarizado ¿ok? Igualmente pues desde cierto punto de vista todas las facetas de la subjetividad humana lo que es la lengua la religión la moral las costumbres son hechos sociales indudablemente que le brindan pues al individuo una pertenencia a una colectividad siempre nosotros como seres humanos también nos sentimos identificados con nuestro pueblo con nuestro país con nuestra patria y es algo innato entonces ese hecho social pues trasciende porque si nos vamos a otro país lógicamente que también va a trascender y va a ser algo de una otra manera va a influir si nos interrelacionamos y que es necesario interrelacionarnos con otras personas llevando inclusive o trascendiendo parte de nuestra cultura en otro país en otra forma de ver las cosas ¿no? Si bien es cierto pues todos los países tienen sus modos de control social formal e informal pues pero también se trasciende ese nivel cultural que es necesario en esa interrelación de la sociedad o del ser humano con el mundo ¿no? Hay pues diferentes inclusive ejemplos de hechos sociales que ustedes a veces o nosotros los podemos ver y no le damos esa connotación pero que en definitiva sí se pueden constituir como un hecho social por ejemplo el aplauso luego de una función la conducta social aprobada y promovida luego de un acto de alguna naturaleza es el aplauso colectivo y es un ejemplo perfecto y simple de hecho social las personas asistentes en determinado evento sabrán cuándo aplaudir y cómo sin que nadie se lo explique en el momento simplemente llevados por la multitud no aplaudir en cambio sería tomado por un gesto de expresión al acto o ni siquiera sería tomado en cuenta cuántas veces estamos en determinado sitio supongamos en ese momento nos distraemos un poco y llega el momento de los aplausos y como todo el mundo está aplaudiendo pues lógicamente nosotros aplaudimos también o si estamos conscientes de lo que estamos viendo y es necesario el aplauso pues aplaudimos estamos dando pues una aceptación de una u otra forma al evento al acto donde estamos pero es un hecho social porque es una colectividad inclusive pues el personarse el de los católicos o sea bueno yo soy católica entre la comunidad católica la personación es parte aprendida e impuesta del ritual que no solo se lleva al cabo al final de la visa o en los momentos indicados por el párroco sino que además tiene lugar en momentos claves de la vida cotidiana por ejemplo en presencia de una mala noticia o de una buena noticia o pidiéndole protección a dios como gestos efectivamente de protección autonómica impresionante nadie debe indicarles cuándo hacerlo simplemente forma de un sentir aprendido inclusive cuando pasamos bueno yo soy una que cuando pasa frente a una iglesia me persino o sea son formas de hecho que por conductas aprendidas ok igualmente pues las elecciones los procesos electorales pues son hechos sociales fundamentales para la vida por lo que son impuestos pues por la forma de gobernar como un hito de participación política que es necesario ¿no? igualmente pues cualquier tipo de manifestación y la violencia también pues se pueda decir que es como un hecho social la violencia que se puede suscitar en determinada contexto determinada sociedad las crisis también son hechos sociales son factores pues determinantes que afectan a la sociedad como tal ¿no? bueno eso ya es parte de lo que indica el programa académico en cuanto al derecho de la sociedad a su relación y demás ahora vamos a hablar un poco de lo que es el discurso como parte de la sociología del discurso en general que es necesario ¿no? ¿qué es un discurso? a lo largo y ancho de nuestras sociedades podemos identificar diferentes tipos de discursos desde los más variados escenarios y contextos o contextos oímos hablar pues de discurso político de discurso médico de discurso científico sin embargo definir lo que es un discurso pues no es una tarea sencilla o que tenga un criterio único ¿no? podemos encontrar pues en la lectura sobre este tema multitud de definiciones de lo que se quiere decir o expresar o identificar con el concepto de discurso la Real Academia Española tiene aproximadamente creo pues doce acepciones diferentes de discurso entre ellas pues puedo destacar que lo conceptualiza o define al discurso como la facultad racional con que se infieren unas cosas de otras sacándolas por consecuencia de sus principios o conociéndolas por indicios y señales también dice que es el uso de la razón también pues le da la connotación de que es una serie de palabras frases y empleadas para manifestar lo que se piensa se siente también expone que es un razonamiento o exposición sobre algún tema que se puede leer o se pronuncia en público y pues puede ser también doctrina ideología o punto de vista un discurso en esta puede ser cualquier forma inclusive yo puedo decir que lo que estoy dando el día de hoy en esta clase forma parte de un discurso es un discurso es una forma de comprender y ver el derecho de la sociedad fenómenos sociológicos parte de la unidad curricular es una forma también de sentir y pensar mía en algunos aspectos otras la he tomado lógicamente de científicos y de actores más destacados y que se han dedicado pues al estudio de la sociología y pues hago esa relación entre conocimiento interno y conocimiento externo que lógicamente que es un conocimiento adquirido de manera académica pero que yo lo pongo al servicio de los participantes por el raciocinio que le estoy dando a lo aprendido eso forma parte de un discurso es un discurso personal es un discurso académico si se pudiera decir porque es producto de una clase que estoy dando ok en las dos primeras definiciones en cuanto a lo que es facultad y uso de la razón hace referencia explícita pues esa parte conocitiva la razón como característica base de todo discurso porque la razón nosotros pues los seres humanos tenemos esa capacidad de poder discernir y poder llevar a través de nuestra mente una secuencia de hechos y de palabras si no tuviéramos esa capacidad pudiéramos decir que estamos en una zona oscura o en una zona de locura y es decir pues la locura no tendría lugar en el campo discursivo porque porque una persona que puede estar de mente o que tenga esos grados de patologías y demás no puede elaborar un discurso coherente ni coherente ni coherente ni congruente porque pues su palabra o su forma de escribir puede ser nula o sin valor puede decir muchas cosas pero al final no dice nada o no tiene esa congruencia entre lo que dice y lo que hace que es muy importante ¿no? se necesita la razón como instrumento para elaborar un discurso de forma racional que relacione pues lógicamente los principios y señales de lo que se está disertando la tercera definición en lo que indiqué de que es esa serie de palabras y frases empleadas pues ya se da como una forma o indica características más expresivas ¿no? al descomponer la unidad del discurso en palabras y frases cuyo fin es expresar ciertos sentimientos o pensamientos sin embargo el discurso pues suele ser concebido como algo más que una serie encandenada de palabras que forman frases o sea nos lleva mucho más a explorar esa línea de sentimiento que se exterioriza porque muchas veces lo que decimos pues es parte de nuestro sentir es parte o sea o a veces nos adaptamos a lo que la sociedad en ese momento nos indica y lógicamente pues tenemos que elaborar un discurso de acuerdo al contexto eso también pues puede pasar ¿no? Otras definiciones en lo que respecta a la unidad del discurso tiene que ser también pues una construcción netamente razonada sobre algún aspecto de la realidad hasta tal punto pues que se llega a identificar el discurso con la ideología o con una doctrina como una unidad más o menos coherente de significado o un punto de vista que se entiende formado pues por la razón además también se refiere de forma explícita en este tipo de conceptualizaciones que ya expuse al hecho de que el discurso no forma parte necesariamente del ámbito privado sino que es necesariamente pues una expresión pública ¿no? por lo tanto la razón frente a la cura priva la unidad frente a lo fragmentario y lo público frente a lo privado sin embargo pues hay una dimensión fundamental de los discursos que no está pues reseñida o recogida en la mayoría de las acepciones de forma clara que debe ser primordial para el análisis el discurso es que el discurso pues tiene siempre un elemento simbólico esto como veremos no quiere decir que no tenga relación con la materialidad social más bien es lo contrario ¿no? un discurso se puede definir como una línea de enunciación simbólica las palabras o el verbo como tal pues tienden a tener símbolos y muchas veces esos símbolos son representados en nuestra mente cuando nosotros exponemos y verbalizamos nuestro sentir y lo que estamos exponiendo a través de nuestros oídos de nuestros sentidos pues tantamos ese verbo y muchas veces lo representamos en nuestra mente a través de símbolo o de simbología ¿no? los discursos pues están compuestos en multitud de signos y estos no son simplemente referencias unívocas a determinadas o determinadas a cosas sino que son fundamentalmente pues polisémicos ¿no? tienen muchas posibles asociaciones con la realidad social material en este sentido pues es necesario estimar que los discursos no tienen una única interpretación pero tampoco tienen posibilidades infinitas de lectura es decir pues hay límites también ¿no? no todos los discursos tienen un único significado por lo tanto están abiertos a nuevas lecturas que siempre tendrán que referirlos a su contexto social por ser el medio en el cual se forman desarrollan y se reproducen sin embargo pues al introducirlos en el contexto social en la explicación o la definición que ya una de las definiciones que ya expuse en cuanto al razonamiento pues no es otra cosa que el reconocimiento de la existencia de diferentes y jerarquizadas posiciones de los sujetos dentro de nuestro mundo social o de nuestro contexto social es decir los discursos no se emiten nunca desde el vacío sino desde determinadas posiciones sociales que condicionan tanto su forma como su contenido estos discursos pues también hacen uso de la argumentación propiamente de la argumentación general de la argumentación jurídica dependiendo de lo que se pretenda en la posición en la disertación de ese discurso esto también pues deberíamos completar un poco esas definiciones provisionales de discurso para hacerla un poco más operativa en el análisis sociológico afirmando que un discurso pues es una línea de enunciación se pudiera decir simbólica realizada desde posiciones sociales específicas ¿no? de este modo pues estandarizamos lo que es el discurso con el fin de vincular las construcciones simbólicas con el espacio pues social considerado con nuestro entorno para situarlo siempre como facultad racional o serie de palabras y frases en un contexto social concreto así de sencillo pero ¿por qué en todo caso es importante estudiar el discurso y más en el ámbito de la sociología ¿no? bueno la importancia que ha ido adquiriendo y eso no lo digo yo sino diferentes pues investigadores y conocedores de la materia dice que ha tenido en el estudio del lenguaje como un dispositivo de producción social más ha sido objeto o uno de los cambios teóricos empíricos más destacables en el mundo académico en las últimas décadas porque hace uso inclusive como ya lo dije también de la argumentación esto es lo que se ha venido llamando como el giro lingüístico el reconocimiento de la capacidad social y política del lenguaje de su impacto en la formación y reproducción de sentidos sociales de actitudes de comportamientos de ideologías identidades inclusive y para de contar permitió pues así abrir un análisis cuyo objetivo es la profundización del conocimiento de dichas dimensiones y la forma en que la usamos y las modificamos para diferentes fines y en varias dimensiones de la realidad el poder del lenguaje en la producción y reproducción de discursos portadores las visiones más legítimas del mundo social no hacen sino indicar la posición privilegiada del lenguaje en cuanto al orden social la importancia histórica del giro lingüístico no obstante no está delimitada a una simple recuperación del lenguaje para el análisis sino que fue más allá para apartar pues nuevas concepciones o aportar nuevas concepciones en el mundo y sobre todo en el trabajo de los científicos sociales el lenguaje es la condición misma de nuestro pensamiento a la vez que es un medio para representar la realidad por medio del lenguaje lógicamente nosotros los seres humanos nos comunicamos interactuar va a depender que esa comunicación sea asertiva o sea no asertiva inclusive hoy en día se habla también de la comunicación no verbal sino la comunicación corporal pero lógicamente pues la verbal es la que más está pues de una otra manera enfocada la más realista se pudiera decir pero si nos vamos a la lenguaje no corporal debe haber coherencia y congruencia entre lo hablado y la forma de manifestación corporal de eso hablado por lo menos es yo que estoy dando clases casi siempre muevo las manos muevo los ojos muevo el rostro porque es una forma también pues de lenguaje corporal es una forma de yo sentirme pues también como libre de lo que estoy manifestando de lo que estoy diciendo que es parte de mi propio sentir pasaría de algo cosa distinta si yo me quedo así quieta estática no hablo no miro no muevo los ojos no pudiera o sea es parte de mi lenguaje es parte inclusive de mi personalidad y es la forma de transmitir mi sentimiento mi pensamiento por la academia porque me gusta dar clases porque pues es parte de mi esencia ok igualmente pues el giro lingüístico sustituye por lo tanto la relación ideas mundo que es necesaria y afirma que para tanto la estructura de nuestro pensamiento como el conocimiento que tenemos del mundo es preferible mirar hacia la estructura lógica de nuestros discursos en lugar de escudriñar las interioridades de nuestra mente esto es parte del pensamiento de Iñigues Iñigues que se me pega de Iñigues sin embargo pues lógicamente o sea debe existir una relación ideal de nuestra mente con nuestras emociones y nuestro sentir casi siempre pues bueno yo relaciono esto y no solamente bueno estos investigadores y autores lo dicen o sea es parte de escudriñar lógicamente nuestra mente pero nuestro sentir y el discurso forma parte de nuestro sentir ¿qué es el sentir? bueno todo lo que nos lleva inclusive a movilizarnos o accionar nuestras emociones y esas emociones que van desde las más básicas hasta las más complejas ¿cuáles son las emociones más básicas? la ira la alegría la sorpresa el miedo el asco la tristeza esas son las seis emociones básicas ¿no? que fueron pues catalogadas por científicos y conocedores en el ámbito de las neurociencias inclusive ¿no? pero esas emociones básicas se pueden convertir en secundarias o complejas cuando se unen una o más de ellas esas emociones nos llevan inclusive a accionar diferentes puntos de vista y forma parte del discurso lógicamente porque dependiendo de la emoción con que usted siente pueda transmitir muchas veces los discursos si ustedes ven a veces discursos políticos pues tienden a ser un poco cerrados pero si se llenan de energía si se llenan de pasión pueden transmitir ese sentir al resto de lo que los está oyendo pero si se cierran o son discursos totalmente serios y secos no van a llegar al receptor de una manera pues eficaz en todo caso o no van a transmitir su pensamiento es necesario que el discurso tenga grados de sentimientos de emociones y que se pueda exteriorizar si no pues no va a tener el fin que se pueda considerar o no va a llegar el lenguaje o lo que yo tengo del contenido del discurso a lo que quiero que los receptores reciban en ese momento por eso es muy importante pues establecer los discursos de manera razonada secuencial y que sean parte de ese pensamiento y sentimiento exteriorizado los discursos pues lógicamente producen efectos de verdad eso también lo ha manifestado Iñigue Ibañez en sus diferentes estudios a través de los cuales pues se va configurando cierto orden de cosas una determinada visión de la realidad social que tiene pues unas consecuencias muy materiales inclusive cuando hablamos de los discursos sobre trabajo la familia la juventud o la justicia van produciendo cierta realidad social y concreta y determinadas en términos inclusive históricos así las cosas pues se va construyendo alguna configuración de la realidad cuyo estatus de verificalidad o de veracidad puede corresponderse con el estado y las relaciones de poder y concretamente o más precisamente con los discursos de los grupos sociales dominantes en cada campo y con las disposiciones discursivas en el sentido propio de la palabra un sentido común que define en forma concreta pues esa relación o sea si esa relación social de reparto pues de estatus significa o el significado que puede dar el discurso en el momento de la seguridad que puede producir bajo unas premisas pues concretas y que normalmente no se identifica pues con con posiciones sociales y políticas sino más bien más definidas con el estatus de lo normal o sea crea apariencias de que ese discurso pues o o es lógicamente sin crear apariencias es el que necesita la sociedad en ese momento el contexto la comunidad en ese momento ¿no? Igualmente pues los discursos son piezas o es una pieza imprescindible para el análisis sociológico pues abre la dimensión de la construcción de subjetividades si tenemos en cuenta que el mundo social es en buena medida un espacio de sentidos ¿qué? compartidos y pues lógicamente este comprende el sentir el pensar ese ese razonamiento a su vez debe comprender pues su realidad social ¿no? en cuanto al análisis o comprensión del discurso pues también Foucault habla un poco de ese campo de análisis del discurso originalmente dice que el discurso o el campo del análisis originalmente estuvo en manos de la lingüística estructural de inspiración ¿no? sin embargo su extensión se pudiera decir como a otras disciplinas como la antropología la sociología o la filosofía han traído pues gran cantidad de investigaciones que han recorregido en decir y han proyectado y lo han proveído de de diferentes pues elementos para el discurso en el ámbito sociológico lógicamente que esto tiene una metodología y en la clase pasada hablamos inclusive del método sociológico ¿no? tanto inductivo como deductivo y las formas de expresar ese método en lo que es la rama de la sociología esto ha llevado pues también a una variedad de prácticas y análisis y conceptualizaciones pues importantes aunque se pudiera ubicar pues esa época del discurso y su relación con la sociología más en la década de los 60 y bueno en países como Francia donde hubo una conjunción del estructuralismo marxismo y psicoanálisis cuyos trabajos pues tuvieron una naturaleza en ese análisis de ya del discurso propiamente en el nivel sociológico ¿no? Igualmente pues veían esa concepción de estructura del discurso sociológico como un todo un organizador de sus partes interdependientes pero a su vez un poco complejo para la comprensión de lo que es la estructura propia del discurso ¿no? así se debe tomar en cuenta pues lógicamente que qué se quiere decir con la dimensión arretida del discurso qué es lo que se habla o quién habla cómo fue su su historia por decir desde dónde se habla la posición social del que va desde el discurso su condición condición discursiva en todo caso en el campo social concreto de qué se habla ¿no? y cómo se organiza y cuáles son los espacios y sus límites contextuales y por qué y para qué se habla que es la dimensión en todo caso pragmática del lenguaje igualmente pues en este orden de ideas ya hablando de lo que es el discurso y demás es necesario pues también hablar un poco de lo que es la profesión jurídica en el ámbito de la sociología y en el ámbito pues de lo que es el derecho en realidad nosotros los abogados pues como tal tenemos una forma de ver y de proyectar el mundo y las ideas tenemos pues una forma de regular también el comportamiento de los demás porque nuestro comportamiento pues fue regulado por nosotros o hacia nosotros de manera académica en los primeros estudios de pregrado posteriormente fue más regulado el comportamiento a medida que hemos avanzado en nuestros estudios esa profesión jurídica pues va dirigida no solamente pues al ámbito académico sino al ámbito pues también de la moralidad y de la ética como abogados pues tenemos que ser leales honestos respetuosos organizados dar confiabilidad o sea seguridad o brindar seguridad jurídica no solamente cuando estamos ocupando el rol de defensores sea públicos o privados sino también pues cuando estamos ocupando ciertos roles como operadores de justicia como jueces o juezas o fiscales y demás es muy importante que esa profesión jurídica aviste a la parte o a las partes que están alrededor de nosotros ese estatus y esa majestuosidad que tienen y que debemos tener los abogados ¿no? no solamente como ya lo indiqué por el conocimiento académico que hemos adquirido y que seguimos adquiriendo porque pues en este momento muchos de ustedes están avanzando en su estudio académico con el ánimo ¿de qué? de ser futuros doctores de profesionalizarse de tener un mayor avance en su académico con el fin de que no solamente individual porque si es un logro individual pero que no se quede ese logro individual solamente para ustedes sino que trascienda en el mundo es un logro para los demás no te quedes con el conocimiento sino trasciéndelo aporta ese conocimiento al mundo aporta ese conocimiento a la sociedad que es muy importante en la profesión jurídica dentro del ámbito de la profesión jurídica nosotros tenemos que regular inclusive nuestras emociones nuestros sentimientos nuestros pensamientos y es parte de lo que se habla y bueno hoy en día se está iniciando a hablar del derecho emocional del ámbito de la relación de las emociones y el derecho de la parte de la neurociencia buenos días ¿cómo está doctor Javier? tranquilo no se preocupe no hay problema puede ver luego la clase en diferido no hay problema la clase pues más o menos en un tiempo estimado de 48 horas será subida al aula virtual y al canal youtube y la puede ver inclusive la clase pasada para el doctor Sánchez también puede observar la clase en diferido la que ya pasó ok bueno decía entonces que ese regulador de comportamiento es necesario es necesario regular nuestras emociones no solo en el ámbito de la profesión del derecho que sí es muy importante pero en el ámbito general los invito yo escribí un libro que se llama derecho emocional una alternativa universal para la resolución de conflictos basado en la justicia y en la equidad en este libro pues fue parte o fue línea de mi tesis doctoral donde en esa tesis doctoral pues cree ese constructo epistémico jurídico derecho emocional en la próxima clase pues hablaré un poquito más de eso para que pues lo puedan relacionar inclusive con el ámbito de la sociología jurídica la sociología en general la relación existente que siguen estudiándose el nivel de las neurociencias su relación con el derecho y lógicamente pues como parte fundamental las emociones y como influyen las emociones inclusive en el momento de tomar decisiones no solamente decisiones de carácter jurisdiccional o que puedan tener intereses con particulares en un proceso de justicia sino intereses o conflictos a nivel personal inclusive que es necesario poder tener y regular todo este tipo de comportamientos eso es parte pues del programa académico que habla de la profesión jurídica del ámbito de efectividad de esa relación jurídica o de la profesión jurídica con el mundo del derecho con las relaciones de día a día de todos los días y bueno inclusive la parte de la decisión política la voluntad del poder y la forma de legislar ¿no? en todo caso como lo dije en clases pasadas y bueno y es así a medida que la sociedad avanza avanza el derecho y avanza las leyes es necesario que el Estado y ejerciendo ese poder que posee y en todo caso el poder punitivo pueda modificar crear establecer nuevos mecanismos regulatorios para poder estar en consonancia con la sociedad y a medida que evoluciona la sociedad en los ámbitos en el ámbito penal pues puede evolucionar la criminalidad y también pues es necesario que la sociedad avance conforme a la necesidad de la sociedad y eso pues va marcado lógicamente con el derecho no puede existir la sociedad sin el derecho y son factores interdependientes y necesarios en la vida humana bueno con esto pues concluimos la clase del día de hoy nos vemos ya en el tercer encuentro que sería el 19 de agosto terminaríamos ya pues el programa académico y espero pues que les haya sido de su agrado el día de hoy la interacción que tuvimos alguna sugerencia alguna inquietud alguna pregunta efectivamente bueno yo he citado todo el tiempo aquí en su clase desde que me conecté me pareció importante lo que usted indicaba sobre las normas sobre el cambio social interpretación que hacen los operadores de justicia en la creación de jurisprudencia yo le quería preguntar una cosa por ejemplo la norma según Robert Alexis que es un docente alemán en el que establece claramente que la norma se cumple o no se cumple así de fácil en cambio los principios son modos para interpretar cuando existen unos cambios sociales porque eso le permite a este operador de justicia que puede ser un fiscal puede ser un juez entre otros que conforman un tribunal penal aquí en Ecuador y en Venezuela esto de qué forma de qué perspectiva se toma en cuenta la regla porque a veces en algunos casos esas reglas son vulneradas rompen la regla por ejemplo si ya se presenta un código orgánico y se establece algunos lineamientos que se deben automáticamente cumplir y después no lo cumplo estoy rompiendo esa norma estoy incumpliendo estoy vulnerando un derecho y como abogados ¿qué se debería tomar en cuenta? porque usted también decía que tiene un libro sobre el derecho emocional y qué bueno que sería conocer y leerlo porque dice que es un mecanismo a la solución de conflictos bueno no tenemos un problema puede ser un delito puede ser se presenta alguna anomalía en el derecho yo busco como abogado resolver eso poder solucionar el problema que tienen los transeúntes las personas y cómo aplicaría esa norma y cómo aplicaría esa solución de conflictos eso nomás quería preguntarle y estaba muy interesante su clase sobre la sociología jurídica que es la que recién acabo de visualizar escucharle y ver de antemano yo le agradezco mucho porque de esto se aprende más se puede buscar muchos mecanismos para poder aplicar como usted decía transmitir el conocimiento aportar al mundo en ese conocimiento que a veces por ejemplo nosotros como abogados a veces las leyes son cambiantes y como usted decía por ejemplo un abogado debe tener en cuenta varios principios para aportar y transmitir ese conocimiento a muchas personas que necesitan y más que todo otros como estudiantes también como docentes como abogados siempre van cambiando van cambiando y eso permite de que nosotros aportemos a una sociedad y a un mundo bien organizado digamos así es pues sí doctor bueno dando un poquito de respuesta a todo ese cúmulo de ideas que me está expresando las normas como bien lo dice ese autor se cumplen o no se cumplen lógicamente pues va a depender de nosotros como los que somos inclusive proveedores y a quienes va dirigida la norma de cumplirlas o no cumplirlas lógicamente que el estado te muestra a ti un catálogo de la diferente normativa existente y así como te muestra el catálogo de la normativa existe el catálogo de las sanciones o de las penas que se pudieran imponer desde todas las competencias o áreas existentes por el no cumplimiento de la norma entonces depende muy importante o primordialmente de nosotros como seres humanos el cumplimiento de ellas y sabemos las consecuencias de su no cumplimiento porque inclusive como parte general la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento yo como ciudadana no puedo decir que es que yo no sabía que eso podía afectar o era una infracción no la norma está establecida y si yo ignoro no tengo conciencia de esa norma establecimiento igual está en la ley no me excusa de no cumplirla tengo que tener en cuenta que el no cumplimiento tanto sea como ciudadana normal o ejerciendo algún tipo de función jurisdiccional tengo una responsabilidad y más aún tengo responsabilidad si soy funcionario del estado porque puedo vulnerar derechos humanos los derechos fundamentales humanos que están positivizados y que se consideran humanos porque ya están positivizados en la constitución en cuanto al derecho emocional como constructo epistémico pues lógicamente ustedes como abogados pueden observar que hoy en día se ha hablado mucho de lo que es el ámbito de las emociones su interacción con las neurociencias y la neurociencia como ciencia que estudia el sistema nervioso y cómo ha influido ese estudio del sistema nervioso más aún en el ámbito del derecho penal ¿no? hasta qué punto las conductas delituosas pueden influir o sus emociones pueden influir en la transgresión de una norma penal o en el cometer un delito porque recuerden que si nos vamos a lo que es el delito para que se configure el delito debe tener unos elementos positivos unos elementos allí una acción una tipicidad una antijuricidad una culpabilidad y lógicamente una punibilidad o sea es un acto típicamente antijurídico culpable e imputable un hombre y castigado con una pena eso es un delito si reúne esos elementos lógicamente esa conducta transgresora que en un momento era antijurídica porque es una conducta desviada no cumplidora de normas se convirtió en delito porque reúne todos los elementos lógicamente pues va a ser responsable de sus actos pero que conlleva muchas veces a la infracción o al cometer esos delitos porque no solamente podemos hablar de delitos o sea o la parte de infracción de normas en el ámbito penal sino en cualquier tipo de área que esté comprometida que se vulneren las leyes pues lógicamente primero hay una intención la mayoría de las veces hay una intención detrás de un comportamiento racional hay una base emocional y eso está plenamente comprobado o sea a nosotros nos impulsa siempre una emoción a estar o hacer algo en este momento que ustedes están aquí en clases y que yo estoy en clases ¿qué me impulsa a mí a dar clases? me impulsa bueno la alegría en primer lugar porque es una forma de estar académicamente dinámica o sea me gusta aportar me gusta hablar no estar estático o sea aprender porque aprendo también de ustedes y me lleva ese ánimo la alegría que es una emoción ¿qué los lleva a ustedes? también pudiera decirse yo podría presumir que los lleva a ustedes la alegría de que pronto van a ser futuros doctores del país de su país del mundo y que pueden aportar con sus tesis doctorales alguna visión o alguna creación o un constructo epistémico jurídico que ayude a la sociedad que ayude a su país los impulsa una motivación esa motivación la base es un lógicamente primeramente un comportamiento racional porque ustedes intencionalmente desearon inscribirse académicamente en una institución para obtener ¿qué? un título de doctor pero ese título de doctor o sea lo quieren obtener para satisfacer primero una satisfacción o sea individual personal que los lleva a una emoción de alegría y de orgullo interno y posteriormente esterilizar entonces ¿qué es el derecho emocional? es ese conjunto de regulación de llevar el derecho a poder regular un comportamiento humano emocionalmente en todos los aspectos de la vida en un conflicto y sea un conflicto personal un conflicto jurisdiccional las personas tienden siempre a tener posturas antagónicas o posturas apuestas y van a tener siempre un grado de agresividad ¿qué es lo que se busca con el derecho emocional? que yo pueda visualizar y estimar ¿qué es lo que está afectando a la otra parte en su por decir talón de alquiles en sus emociones y lo que lleva a ese conflicto es la tristeza es el odio es la ira y tratar de solucionar el conflicto primero con el verbo con lo que hablábamos del discurso o sea en mi verbo yo debo tener un verbo pacífico un verbo de empatía un verbo de tolerancia un verbo de respeto un verbo lógicamente académico ¿por qué académico? ¿por qué institucionalizado en esa parte? porque usted debe primero conocer las leyes en el ámbito donde va a resolver el conflicto si es un conflicto penal usted debe saber cuál es la normativa para ese caso concreto si es un conflicto en el área civil sabe cuál es la normativa en el ámbito legal pero usted va a traspasar los límites legales y va a entrar al ser humano va a comprender prácticamente al otro y tratar de aportar una solución desde el plano emocional y desde el plano del análisis de las otras personas o sea primero preguntarle ¿usted qué busca con el conflicto? ¿qué consiguió? ¿qué es lo que espera de la resolución del conflicto? porque en todo caso ¿qué fue el origen del conflicto? ¿cómo se sentiría si se resuelve el conflicto de determinada manera? inclusive bajar los niveles de agresividad entonces primero desde el ámbito de la emoción y las emociones básicas de lo que hablaba luego regular esas emociones con el derecho porque usted ya tiene todo el conocimiento legal y académico de cuál es ese conflicto a nivel del ámbito neurocientífico de las neurociencias pues aplicar ese conocimiento en el ámbito del derecho y regular todo ese comportamiento entonces es emociones es derecho es empatía y es neurociencias es esos cuatro aspectos importantes que debe tomar en cuenta para regular una situación o un conflicto en el ámbito del derecho y es una alternativa ¿y por qué yo digo justicia y equidad? porque recuerdan la máxima expresión de Ulpianos cuando decían el derecho es dar a cada quien lo suyo ¿y qué es la equidad? dar a cada quien lo suyo pero atendiendo a las condiciones del ser algo muy importante que debe existir que es la equidad atendiendo a las características individuales del ser cuando yo hablo de las características individuales del ser yo estoy conociendo y traspasando los límites de nuestra manera del derecho para poder entender a la otra persona entender su conflicto no aplicar solamente justicia en esa división o sea de equitativa o igualitaria mejor dicho voy a darle a cada quien lo suyo pero yo le voy a dar a cada quien lo suyo atendiendo a las condiciones propias por lo menos del doctor Javier Arregui que es muy diferente a usted doctor Roberto porque son dos personas diferentes son dos personas individuales son dos personas con proyecciones diferentes pero cada uno es un ser humano con necesidades con fortalezas con cualidades eso es lo que debe ir trascender esa justicia o sea justicia y equidad no pueden separarse no pueden divorciarse para que haya o exista una resolución de conflicto de verdad que exista ese equilibrio como está la balanza entre el bienestar individual y el bien común yo debo emitir una resolución de conflicto basada en justicia y equidad sobre una base legal o procedimental que es las emociones y el derecho el derecho emocional eso es parte pues de la teoría del constructo epistémico jurídico y que pues lógicamente bueno en la próxima clase le puedo hablar un más y mostrarle el libro pero también los invito a leer para que profundicen porque yo hago uso ahí de esa parte de las neurociencias no soy médico pero sí pues bueno de ese conocimiento porque parte de la tesis doctoral fue el método fenomenológico que es un método pues empírico por decirse o sea te mando muchas gracias estaba súper bien lo que usted mencionaba y yo también tengo mucho aprecio al jurista Romano Tomicio Ulpiano los tres principios básicos del derecho que es vivir honestamente no dañar a los alumnos más y dar a cada uno lo que es suyo esto justamente en un concurso métodos de oposición se empezó con esta frase de los tres principios básicos de este jurista Romano y es muy importante para la solución de conflictos y de antemano le agradezco mucho por su repentina respuesta me quedo satisfecho espero ya en esta semana también acabar mis trabajos pendientes y poder realizarlo con cualquier inquietud o duda pues te estaré molestando de antemano muchas gracias y un excelente tarde y allá y hay que atrayer también gracias doctor Roberto gracias por su participación y socialización bueno un abrazo que esté bien espero les haya gustado la interacción del día de hoy y feliz tarde Dios los bendiga y nos vemos el 19 de agosto hasta el bebé ¡Suscríbete!